Buenas noches, aquí vamos a hacer un empalme a un jack, categoría 6 ambos, se puede dar cuenta. Y este es un cable categoría 6, se identifica porque tiene una T en el medio, como se pueden dar cuenta. Y también está contramarcado. Y este es un cable categoría 5 con un jack categoría 5E. Como les decía, la diferencia entre los dos es que este tiene una T plástica en la mitad que aísla las señales de cada uno de los pares. Mientras que los otros cables UTP no la tienen. Está listo.